¡Suscríbete al canal! La tristeza tienes que alejar, mil maneras hallarás Ahora trae unas manzanas ¡Ay! ¿Te importa si las pruebo? La tristeza tienes que alejar, sé que tú me entenderás Como artista hay que actuar y todos te entrevistarán ¡Ay! ¡Eso me gusta! Toma unas almohadas, sobre otras irán De almohadas nuestro fuerte es ¡Ah! ¡Llegué demasiado alto! La tristeza hay que alejar, sé que lo vas a lograr Ya decimos tonterías y brincamos sin parar ¡Qué difícil es cuando solo estás! Trae muchos libros, ponlos ya en su lugar En voz alta le, el día de historias hoy va a ser ¡Uh! Este de miedo Lelo ya habla de zombies al tejer Por eso La tristeza hay que alejar Una obra escribirás Títeres de calcetines Que tocaba nunca su ¡Uh! 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 La tristeza hay que alejar Es valer en un tutu Estarás siempre contento Si alejas la tristeza ya Estarás siempre contento Si alejas la tristeza ya